Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, feliz cumpleaños, Luis, que los cumplas, feliz. Cumpleaños feliz, mil abrazos para ti, feliz cumpleaños, Luis, que los cumplas, feliz cumpleaños, feliz. Con cariño para ti, feliz cumpleaños, Luis, que los cumplas, feliz. Con afecto y amor, te canto esta canción, feliz cumpleaños, Luis, con todo el corazón. Que este día especial, te la pases genial. Feliz cumpleaños, Luis, que los cumplas, feliz. Cantaremos a ti, que los cumplas, feliz. Feliz cumpleaños, Luis, que los pases, feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños, feliz. Con aprecio para ti, feliz cumpleaños, Luis, que los cumplas, feliz. Amistad y amor, alegría y emoción, feliz cumpleaños, Luis, se acabó la canción.